Esto es lo más relevante hasta el momento en 7.24. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso multas por $13.510.000 a 12 verificentros de la megalópolis debido a que varios de sus equipos incumplían los requerimientos establecidos en la norma oficial mexicana de emergencia. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México tiene los elementos para enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que una intervención de la Comisión de Cambios para frenar la depreciación del peso no serviría debido a que la actual volatilidad es un fenómeno global. En México, la escolaridad promedio se incrementó 30% desde la década de 1990, pero la productividad solo creció 7% en ese mismo lapso, así lo reconoció el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. El porcentaje de vehículos con holograma cero bajó en los primeros cuatro meses de aplicación de la norma emergente de verificación, ya que pasó de 75% a 45%, así lo sostuvo Rafael Paquiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El conductor de un SEAT Ibiza murió calcinado esta madrugada luego de que su automóvil se estrellara contra un poste del alumbrado público ubicado sobre el circuito interior. El accidente ocurrió al cruce con la calle Norte 50A en la colonia 7 de noviembre, perímetro de la delegación Gustavo Amadero. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.